Esta mañana el presidente de la república anunció tres reformas estructurales que quedan pendientes durante su gestión y la primera y la más importante es la reforma que tiene que ver con la Guardia Nacional echaron espuma por la boca. El pasar la Guardia Nacional a un mando militar perumanista causó controversia dentro de la derecha política que están encabritados, hombre, son unos cínicos, hipócritas. O sea, Felipe Calderón, ¿no? Este, sí militarizó al país, ya sabemos las consecuencias que tuvo una guerra contra el narco innecesaria, en donde se traspasaban las armas, las drogas, o sea, todo, ¿no? En, con conexiones, claro, con la DEA, y el cártel de allá de Sinaloa. Pero, bueno, el presidente hace esta propuesta y la derecha inmediatamente echó espuma por la boca, le salió fuego por el, por la coliflor, y pues bueno, esto es bueno para el país. El presidente señala que es lo correcto, pasar el mando a la Sedena, esto para evitar que nuestro cuerpo de élite, el cual, pues no fue bien visto, con buenos ojos, por parte del Partido Revolucionario Institucional, y ya sabemos por qué, ¿no? Pues resulta que lo quiere pasar al mando militar. Pero no nos engañemos, en todos los países donde hay Guardia Nacional, está comandado por el ejército, y pongo por poner un ejemplo, el hecho de que en Estados Unidos hay una, hay el mando lo tiene el ejército. O sea, ¿de qué se espantan? ¿Quieren decir que AMLO es un dictador? Pues ya les contestó el propio Jorge Ramos que esto es un argumento falaz. Como tal, no hay una dictadura. El presidente propone un cuerpo de élite que es Menestere México, porque la policía, las policías estatales y municipales siempre han brillado por su ausencia. Antes de proseguir, le invito, por favor, a que comparta este video, a que le dé manita arriba, ya que se suscriba a Contrapeso Digital con su servidor Iber Alejandro, ¿para qué? Para que estés bien informado. Y resulta, vamos a escuchar de propia, de viva voz del presidente de la república, lo que señaló en esta mañana. Veamos. de manera recta, con imparcialidad, porque ¿qué es eso que un consejero escriba un libro en contra del populismo? Es un estigma. ¿Cómo un juez va a hablar así? ¿Por qué no actúa con discreción? Y muchas otras cosas. Entonces, esa es la segunda. Y la tercera, la Guardia Nacional, que no quiero que suceda lo que pasó con la Policía Federal, que se integró y se echó a perder, bueno, al grado que está preso el que fue secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón. Y además, esa policía no cumplió, no actuó con profesionalismo. Además, nunca tuvo el apoyo que necesitaba, los elementos tenían que acampar, ir a vivir en hoteles, en situaciones lamentables, que nunca se preocuparon, no, manejaban muchísimo dinero, con poca transparencia, porque consideraban el presupuesto como un asunto de seguridad nacional y no informaban. Bueno, vean el caso de los reclusorios y así muchos otros casos. Entonces, no queremos eso, queremos que la Guardia Nacional se siga consolidando, pero no queremos que pase después a gobernación o a cualquier otra institución y en seis años esté echada a perder, no. Por eso voy a proponer en su momento que forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, cómo existe la Fuerza Aérea de la Defensa una rama, porque también no quiero quedarme con la responsabilidad de no haber propuesto las cosas que considero convienen en el país. Entonces, también aclarar por tiempo, porque ya dije que la mayoría de las reformas constitucionales ya se hicieron, entonces primero nos interesa la eléctrica en ese orden. Bueno, eso es lo que dijo el presidente de la República con respecto al tema de la Guardia Nacional, no quiere que se corrompa, y pues bueno, aquí ya empiezan los medios de comunicación, no, la reforma eléctrica, Guardia Nacional, las iniciativas del presidente AMLO, aún sin la mayoría calificada, el presidente apostará por presentar esta, no, es que no entienden los medios de comunicación, o se hacen, no, la Morena tiene la mayoría, lo que el presidente quiere es que la Guardia Nacional no se corrompa, porque entonces ya no sería un cuerpo de élite, y eso que todavía la Guardia Nacional, la estructura no está al cien por ciento, porque hacen falta mandos militares, claro, y es que no puede, es que es cuestión de lógica, un mando militar debe estar al frente de la Guardia Nacional, pero el presidente de la República señaló que van a actuar conforme a derechos humanos, ¿no? O sea, nada les gusta, que si, ah, es que AMLO no hay seguridad, este, sus abrazos y balazos no funciona, ¿no? Bien hipócritas, y luego, ay, es que AMLO quiere militarizar al país, ya, por favor, déjense de cosas, el presidente de la República lo hace por un bien común, y el presidente, por ejemplo, la Guardia Nacional estuvo operando en las elecciones, y si no hubiera sido por la Guardia Nacional, no, hombre, imagínense, un megafraude que se hubiera suscitado en México, ya vemos, o sea, no les gustó la intervención de la Guardia Nacional en el proceso electoral, nos queda bastante claro, ese es el meollo del asunto, no les gusta que los tengan bien vigiladitos, pues bueno, así son las cosas que se están suscitando en México, y pues bueno, si el video te gustó, compártelo, dale manita arriba, y suscríbete a Iber Alejandro. Nos vemos, hasta la próxima.